2 de las 4 puertas laterales del Volkswagen Charan van montadas sobre carriles. Pueden tener un accionamiento automático o manual. Si disponen de accionamiento automático, es posible abrirlas desde varios mandos, situados al alcance de los ocupantes de la primera y segunda fila de asientos, o desde el mando a distancia. Las puertas correderas automáticas tienen un sistema que evita atrapamientos, es decir, su movimiento se detiene si la fuerza que hacen sobrepasa un cierto límite. Otras funciones interesantes son que se puede parar su movimiento en cualquier parte de su recorrido y que se mantienen frenadas aunque el vehículo esté en una pendiente. El portón trasero también puede tener accionamiento automático. Es un dispositivo a tener en cuenta por la comodidad que da, especialmente para personas de corta estatura, porque cuando está abierto su asa queda a más de metro noventa del suelo.